El portavoz titular del Grupo Parlamentario de la Coalición Democrática en el Senado, Eduardo Mbavacale, ha presentado su ponencia cuyo tema se centraba en Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, Desarrollo Sostenible. Ha resaltado que la igualdad de género no solo es un derecho fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Según Eduardo Mbavacale, para fomentar la igualdad de género se deben prender ciertas acciones, comenzando por compartir las tareas domésticas, teniendo en cuenta que las mujeres se ocupan más del trabajo doméstico y el cuidado no remunerado que los hombres. Aquello las impide avanzar más en sus carreras y también se debe exigir una cultura de igualdad en el trabajo, que las mujeres deben ejercer sus derechos políticos y reconocer los valores que tienen, entre otras acciones encaminadas a fomentar la igualdad de género. Por su parte, José Domingo Mbavacale, portavoz titular del PDGE, ha presentado la ponencia titulada Mujer y Empresa, en el que orienta a las mujeres a tener conocimiento de cómo crear su propia empresa. El ponente ha evocado los pasos a seguir para la creación de un negocio, como la concesión de una idea realista y razonable, la investigación del mercado, la redacción de un plan de negocios, la estructura comercial, la creación de un capital base para emprender un negocio, entre otros. Los participantes han felicitado al ponente por el tema elegido, al manifestar las dificultades con las que se encuentran a la hora de emprender sus negocios y echan en falta la formación previa para tomar mejores decisiones en lo que respecta a sus habilidades para mantener sus respectivos negocios, empresas y agrupaciones.